Chicos, acá estoy un video informativo, un video de preguntas a ustedes, porque se va a durar poco. Es un video preguntándole a ustedes cómo, sí, cómo conseguir música para los videos. Ok, miren, me voy. Acá, a mi screen recordé, que es el canal de sectores que yo grabo, donde se me facilita muchísimo. Skip, ah, ta, ta, ta. El último es 40 minutos. Chicos, sí. Sí, sí. Esperen, 40 y dos. Chicos, sí. Claro, bien. Quiero editar este video, y cuando pongo a editar, las músicas. Sí, la música, tengo dos músicas, y es la misma que siempre pongo. Es la misma que pongo en el último video. Eh... Esperen, ¿sí? Pongo editar video. Eh, no, no quiero ensanar esto. Bien, editar video, ¿sí? Me voy a este último video. Le quiero poner una música. En agregar músicas, quiero ir música en línea. No hay música, pero ¿cómo miércoles pongo una música? Julián, es fácil. Tengo músicas acá. Pero que nada que ver, o sea, tengo una música que es la única que me gusta, es esto. Escuchen. ¿Me entienden? O tengo a este que está muy bueno, que lo hice en el autotunes. No sé si debe estar escuchando. No creería, y sí se escuchaba muy bien. Todos los audios, este es el mismo, que la misma canción, este es el mismo, este es el mismo. Y eso son cosas de Clash of Clans, o sea, no hay nada que ver. Este es el que es, de, para jugar, miren, escuchen. A mí, ¿por qué no pudimos jugar? Ya no lleno, ya no me queríamos jugar. Estábamos jugando a él. A él. Yuditfú. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Eso pondría a él? ¿Escucho a la c*** cuarto viernes? 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 No hay nada que ver, o sea, son canciones que no me gustan. Así, y a la vez si me gustaran, tengo una. Porque tengo una, realmente, y no puedo acá, música en línea. Me toque descargar una aplicación, a ver, ¿cómo puedo poner? Música, música, ah, música acá, descargar, descargar música gratis. Yo no tengo plata, no me puedo descargar música por plata. ¿Entienden? Je, 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 je. Me voy a descargar este Samsung, no, yo seguro que pasa. Y el YouTube es mía, sí, también, porque. Ah, no. A ver. A ver. Instagram no lo puedo abrir todavía. entienden se va a poner pausa y cuando se instale todo vemos y para buscar música línea y que no sé cómo buscar o si quiero fijar mi música qué es esto 5 se me trago whatsapp audios unit 3 eso me gusta esta voy a poner, te lo juro es verdad no me gusta para nada pero como puedo poner así, te lo juro que busco asignar no no pongan paso de acceder a esta mucho gusto me gusta mucho no 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 despacito no guacho voy a escalarme muchas no 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 chicos eso es lo único que quería saber si ustedes saben cómo conseguir música gratis y fácil me dicen y acá dejo el video de si chicos es un video informativo y más o menos para saber cuáles son las músicas que puedo hacer que pongan en los próximos videos será que chicos chao chao